¡Tenemos que hacer algo! ¡Y hagamos un Radio Voto! Radio Voto Radio Voto Pará Yo quiero contarle a la gente que esto no estaba preparado o sea, se me acaba de ocurrir y teníamos un dos opciones teníamos un dos opciones sexual, más divertida pero después me pongo a pensar si la gente escribe sobre esto es porque la gente tiene ganas de hablar de esto y acá manda la audiencia, señores ¡Es lo que importa! Radio Voto Radio Voto ¿Te sentiste incómodo alguna vez siendo invitado en una casa? Puede ser por el perro o por diferentes situaciones Te invitaron a pasar una tarde a almorzar a comer a cenar a mirar un partido Sí Sí Te invitaron Te invitaron a una casa y vos fuiste y vos fuiste con la mejor intención Atención Situaciones incómodas siendo invitado ¿Ya me quiero ir? Radio Voto Radio Voto Situaciones incómodas en casa ajena Al 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1-119 Mensaje de texto Peti Nosotros tenemos un compañero de trabajo en el seguro de enfermedad Atención Y no podemos ir a verlo porque tiene dos pitbulls Y casi nos achuró una vez dice Luis ¡Ay la pucha! Peti Pensé que comprabas panchos en la pescadería dice Elida Punto para Elida Muy bien Peti Trabajaba en una casa donde habían tres rottweilers y la dueña no me dejaba que los atara cuando venía gente ajena ¿Y sabés cómo yo no? No se puede trabajar en nada Radio Voto Radio Voto Al 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Así como te digo una cosa te digo la otra En mi casa mi perra es de la casa ¿Qué? Y al que no le guste que no venga o que venga y sea breve Radio Voto Radio Voto Bueno, acá se va a armar Peti cuando vas a alguna casa y el perro está alzado y te quiere estar frotando todo el día dice Enrique Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién es? José ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, ¿y tú? Muy bien José, ¿te sentiste incómodo alguna vez en casa ajena? Sí, pero no con las criaturas no con los animales sino que más bien con las criaturas ¿Con los niños? Con los niños Ah, esto va a traer polémica ¡Hoy la pucha! Sí, parte un poco de la educación me parece así como pueden educar los animales tampoco a las criaturas ¿no? Imagínate esos niños que están todo el rato llorando, llorando llorando y los padres no les hacen nada ¿Pero qué te pasó José? ¿Por qué te sentiste incómodo en casa ajena por niños? Sí, salida salida del fin de semana llegamos a la casa y estaban con las criaturas y las criaturas llorando Bueno ¡Los odio! Los niños lloran ¿no? Sí, los niños lloran pero yo también hay una cuestión de decir bueno, atender a la criatura atender a los niños o el resto de ellos ¿Eran familias José o qué? Sí, sí amigos Amigos Bien ¿Y qué edades tienen los niños que lloran? Ocho o nueve años ¿Qué? No, si lloran con ocho o nueve años No No, te doy la derecha José Ocho o nueve años no pueden estar llorando ¿Te parece José? ¿Vos tenés chicos? No, no tengo Dios te va a castigar Radio Voto Radio Voto Hola Hola Hola, ¿quién sos? Michael ¿Te llamás Michael por Michael Jackson? No, no Soy más viejo Más viejo Bien Michael Contanos situaciones incómodas en casa ajena Partido Uruguay-Gana en Sudáfrica Claro Mundial 2010 Un amigo un compañero de trabajo me invita a la casa para terminar el partido Vamos a mirar el partido qué partidazo Ajá Me acuerdo éramos 10 en casa mirando ese partido como mínimo Yo estaba de vacaciones no tenía radio en ese momento Michael entonces la cosa fue que un sofá un sofá con un olor bastante desagradable húmedo el perro también con ese olor el olor a perro olor a perro claro porque vos decís pero que no lo baña está cambiando el pelo te dicen ¿no? te dicen te meten ese verso claro pero además de eso era que había una mesita ratona delante y bueno y el perro pasaba y ahí estaba la picadita la cerveza no y se compasaba claro aunque no coma pasa por ahí mueve la cola tira todo huele huele no come pero huele no me huele a mi comida y si se cae algo al piso lo agarra terrible y bueno entonces durante los primeros 45 minutos tuve que tratar de pensar una excusa para irme en el primer tiempo porque además en un rinconcito aparecían dos o tres colitas de alguna rata por ejemplo en una esquina así de la de la casa entonces le inventé que venía un familiar a mirar al segundo tiempo a casa y bueno y me arranqué y vos misé en la esquina porque ay Dios mío voy a decir algo perdón en la expresión hay algo peor que el olor a húmedo en la ropa o en una casa no hay nada peor no Michael llegaste para ver el segundo tiempo si si por suerte vivía medio cerca y lo miré solo no más claro porque además te tenía que comer el alargue y los penales Radio Voto Radio Voto Peti tengo el hijo de mi novia que tiene seis años es imbancable prefiero diez perros antes que ese niño Peti decile al chofer del coche diez seis impar que suba el volumen subí subió el volumen Peti el que viene a mi casa sabe que tengo perros y son parte de mi familia no voy a guardar a mis perros porque para que me visiten querés venir sabés que tengo perros si no te gustan no te gusta nada no Peti trabajo en una casa donde habían tres pastores alemanes los tres me metían el hocico en el tujes horrible pará pero eran pastores alemanes perros si o eran religiosos que venían de Alemania Peti soy Bachi si vas a una casa y hay un perro no te olvides que él vive acá no vos opa ¿cómo? pero ¿y quién es para chupetearme los dedos? hola 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 si ¿quién es? Nicolás ¿qué haces Nico? ¿cómo te va? ¿cómo estás Peti? no puedo creer que me estés llamando Nicolás no puedo creer que estés escuchando claro Nicolás Nicolás sí contanos Nico situaciones bien perfecto situaciones incómodas en casa ajena bueno te cuento la verdad sí me invitaron a una fiesta en una casa o sea somos cuatro amigos y era una fiesta que yo no tenía ni idea de nadie solo esos amigos bien no sabía quiénes iban a estar de invitados exacto no me habían dicho que habían bastantes minas bastantes mujeres y bueno qué lindo ¿por qué no llamaste? dale y el tema es que yo antes de ir ya me sentía medio jodido del estómago digamos ah ya atención y cuando llegué allá empecé a tomar que había para tomar y había para comer y fa ahí reventé y digo ta no todo quiero ir al baño y el baño estaba shock filié y me metí solté todo ¿qué querés que te diga? ¿y qué? solté todo estaba descompuesto digamos te sentías muy mal en el baño pero por suerte llegaste al baño sí sí por suerte pero cuando me voy a levantar no había agua en el tanque boludo no había agua en el tanque pero la cisterna estaba vacía sí sí me dijeron después mis amigos me dijeron sos un boludo tenías que haber verificado que la cisterna funcionara en mi casa ajena ¿quién verifica que la cisterna funcionen? nadie pero la verifiqué porque si la verificaba después si la verificaba primero después capaz que no andaba este y bueno lo siguiente fue yo no quise avisar este quería tratar de arreglarlo como pudiera sí agarré había una tipo una papelera ahí una mini papelera con una bolsa le saqué la papelera o sea le saqué la bolsa con la basura sí y arranqué a llenar la papelera esa con agua con agua y alargar y alargar y alargar pero era imposible era imposible una incomodidad cuando saliste del baño ¿alguien te vio? y había gente ya tocando la puerta fíjate que era un baño y habían como 30 personas estaban todos Peti yo en mi casa vivo como quiero y al que no le guste que no venga Peti me invitaron a un cumpleaños hice 120 kilómetros para llegar y a las 22 horas me dijeron que tenían un casamiento me dejaron en la casa solo de casero Peti para que no me visiten para que no me visiten con niños saludos a Micaela de San Carlos que aunque esté con otros será el amor de mi vida hola en este momento en este momento mirándolo espectacular cerra los ojos llegamos ahí el humito hace tiempo que no nos veíamos siéntense picadita llega la hora del asado se pica todo nos sentamos que jaque tomando una copita aparecen dos gatitos ¿cómo dos gatitos? dos chicas no, dos felinos en un momento uno de ellos salta sobre la mesa ¿el felino? ¿el gato? exactamente sobre la mesa comiendo miro a la dueña de casa a la tía de mi señora lo mira al gato y le dice digo bueno ahora viene él le dice al viejo viejo sacalo lo mira al gato y le dice viste negrito tenemos visitas no miro a mi señora lo miro ahí le pregunta al marido le digo ¿no sería bueno que el gatito comiera en el piso? sí que comiera en el piso donde comemos todo exactamente y ¿qué hace? ¿qué hace? me dice lo que pasa que el lugar del negrito es donde es donde estás vos comiendo ah te sentaste en el lugar del negrito ay Dios mío claro sí bueno le hizo un comentario le digo la verdad que me siento culpable no sé si tengo que comer me tengo que levantar ¿qué hago? me dice bueno hoy hicimos una excepción perdón ¿y vos qué hiciste? bueno le hice una una contra una contra propuesta ¿querés que me corra y le deje un lugarcito? sí claro no 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 dejá comer rápido que él después se sienta a comer perdón ¿y se quedó ahí en la mesita con la comida? exacto ¿y qué comiste Gustavo? no yo traté con la mano trataba de tapar para que no me comiera el platito porque él comía el platito de los dueños claro porque es un negrito lindo educado era el negrito entonces caminaba por la mesa con la colita parada y él qué lindo alrededor de la comida esto fue lo del 2006 sí hace 12 años que nos vemos a los tíos ¿viste como los gatos traen problemas? ojo con los gatos muchachos nos vamos a la pausa se viene la mano mano ya al 119 mano ya al 119 si necesitas una mano vení gatito para para que me tenga un gatito acá que quiere venir a hacer el programa acá conmigo vení vení poné la boquita acá en el micrófono vení 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 haceme miabaca vení miab muy bien a ver la colita parada muy bien muy bien gran partido se viene